Hola Daniel. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Dar de comer a los perritos. ¿Y cómo le vamos a dar de comer? ¿Enseñándolos? Sí. Vale. Venga, toma un premio. Y espérate, ¿ahora a quién llamamos? Al... 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 Al AIS. ¿AIS? ¡AIS! ¿AIS? ¡Tú ahí quieto! ¡AIS! ¡AIS! ¡En! Dile, dile, ¡ah sí! ¡AIS! ¡Muy bien! ¡Una! Ahora, otra. ¿A quién le vamos a dar? ¡A... Patan! ¡A Patan! ¡Patan! ¡En! ¡Dile, siéntate! ¡Tú! ¡Tú aquí conmigo! ¡Dile, Patan! ¡Siéntate! ¡Patan! ¡Ven! ¡Dile, AIS! ¡Dile, sí! ¡Ahora, dile, muy bien! ¡Y ahora se la damos! ¡Así es! ¡Ahora, quién más le vamos a dar esa otra! ¡A... a Patan! ¡A Patan, otra vez! ¡A ese, su padre! ¡Ale, dile, va! ¡Muy bien! ¡Ale, dásela! ¡Dásela! ¡En la boquita! ¡Dásela, en la boquita! ¡Tú, tú, tú! ¡Agáchate! ¡Dásela ahí, en la boquita! ¡Ale! ¡Otra! ¡Ale, adiós! ¡Adiós!